Ayer domingo tuvimos la visita de la reliquia de la hermana, la deata Chiquitunga, y fue un día de fiesta, por más que solamente varias horas, nomás tuvo el distrito de Teicuadumí. Exacto. Así mismo. Bueno, ¿y cómo fue más o menos el programa para celebrar el acontecimiento? Sí, sí, la comunidad, la celibicía católica, en consonancia con la organización del cura Parro, con el padre Mario, con las hermanas, los mares nuevos que tenemos en el distrito, pusimos las invitaciones, la gente recibió la reliquia y la entrada, la letra corpórea. A eso del mediodía, que vino de la colmena con una comitiva también para la entrega correspondiente, y de ahí en caravana, con la cantidad importante de la iglesia, se dirigió la reliquia con el acompañado de la gente a la parroquia asambrada de Teicuadumí, que también también tuvo ahí un hermoso recibimiento con los jóvenes, los niños, los estudiantes y toda la comunidad. Y a partir de ahí, en la parroquia sucedieron ya las programaciones, las charlas, a cargo de, creo que un padre, que vino a Asunción de las Carmelitas, y un seminarista también en la congregación de las Carmelitas. Después, al mediodía, tuvimos una pausa, un almuerzo con la presentación de algunos artistas locales, a las 14, otra vez empezaron las charlas, el tema de la visita a la reliquia, y terminamos a las 15 horas con una santa misa, que se decidía por el padre Carmelita, que acompañó las reliquias. Y al término, otra vez, tuvimos un momento artístico con la Generalza Municipal y artistas locales también, y dando así por culminar la visita, aproximadamente desde las 12 hasta las 17 horas estuvo con nosotros la reliquia, la de Ata Chiquitumagol. Qué bien, che. Bueno, fue un domingo bastante especial, entonces, para toda la comunidad. Así mismo, así mismo, un domingo histórico, podríamos llamar, donde, creo que por primera vez, una reliquia, una de Ata, que seguramente en el futuro, no muy lejano, va a ser santa, de nuestro querido Paraguay, y por sobre todo de la región, porque como ha habido conocimiento, la verdad es que la hermana María Felicia, o Chiquitumga, es de la zona de Villarrica, y que estamos vinculados a la región también nosotros, este Icuariní, principalmente, porque antes pertenecíamos a la diotecí de Villarrica, el Espíritu Santo, y hay varias personas devotas de Chiquitumga acá por la zona. Sí, seguro que sí. Bueno, ¿cómo está la cosa por la municipalidad que hay de nuevo, Intendente? Estamos trabajando, estamos trabajando ahora, recién pudimos ver el tema del almuerzo escolar, a partir de este año rige una nueva legislación que autoriza a la municipalidad a realizarla de manera plurianual, lo que significa que se debe hacer el llamado por dos años. Bueno, eso nos llevó más tiempo para la autorización, nosotros este viernes ya tenemos la apertura de sobre los contratos, digamos, para el almuerzo escolar, y después estamos viendo también una construcción importante de un cercado perimetral de la Escuela Manuel Céspedes, para la otra semana inicia ya la apertura de sobre, y seguimos trabajando. También esta semana el tema de nuestro minibus municipal, hicimos otra vez todo el tema de la inspección técnica vehicular en Dinatán, toda la parte del seguro contra terceros, seguro de pasajeros, que siempre también es importante. Y ahora empezamos también el tema de la harada gratis para los agricultores. Hoy el Ministerio, a través de DEL, hizo entrega de semillas de papas, creo que a 50 productores del distrito. Empezamos mañana a hacer también los trabajos de harada gratis para los pequeños productores, hasta un cuarto, totalmente gratuito, para ayudarlo un poco también a solventar el trabajo, mi apreciado joven. Exacto. Y de repente si quiere un poco más la gente, ¿cómo es el tema? Y cuando quiere un poco más, a partir de media hectárea a una hectárea, yo pago un pequeño porcentaje directamente para el tema del combustible. Sí. Pero es todo subsidiado, comparando con el mercado, digamos, es totalmente subsidiado. Pero hasta un cuarto para autoconsumo, para consumo así de algo, es totalmente gratuito.